Omelette Siciliano En un sartén, fundir una cucharada de margarina primavera chantilly sin sal. Agregue dos huevos batidos y distribuya para cubrir la base del sartén formando una circunferencia. Dejar cocinar a fuego bajo para evitar que se nos queme. Adicione en una de las mitades de la circunferencia un poco de tomates frescos sin semillas picados en cubitos. Tomates secos cortados en tiras. Un poco de albahaca cortada en tiras. Y el queso mozzarella cortado en cubos. Doble la tortilla en forma de media luna y continúe la cocción por tres minutos más. Dar vuelta el omelette para que se dore de la otra cara de la media luna por dos minutos más. Servir esta receta acompañada de un pan de granos y un jugo natural. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!